Ja, wea, Dominicana Que lo que Dominicana, que lo que, que, que Que lo que Dominicana, que lo que, que, que Que lo que Dominicana, que lo que, que, que Yo no improviso, pero me sale algo Cada vez con nosotros, me llamo Jay-Z Yo no hablo español, uniamo sala para aprender mejor Soy la Global Domination, mi empresa ladronation Conocí una marca, no conneche ni fleche Pero me te afeche, ja, 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 ja Jay-Z, Jay-Z, yeah, yeah, Jay-Z activo Dominicana de Pablo, yeah, yeah, yeah Tengo una amiga, que se llama Alicia Piñamos en la parra, con su letra limpia Yo no quiero que te hable a, ni te apuñalando Te voy a matar, me voy a ir con mal Y compro mejor salchicha, ja, ja Jay-Z, 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 activo, activo Dominicana de Pablo con un A Jay-Z, 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 yeah, yeah Y es bien Dominicana, professor Almeyer, en clubín, compañeroige, y yo en el Off, vago en el Off, vago en el Off, vago en el Off 9, 5, 5, 6, 6 vielis, andré Almeyer, Day-Z, Moon, 17, 2-4, 7,. Y yo otro más... Te la dico. J-J- 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 J-J-